Y aprovechando, queremos disfrutar aquí en Guayaquil con música. ¡Disfrutemos! La voy a ver yo. Pues a ella, a ella le dicen la consentida. ¡Ay! ¡Chaneli, la consentida! La pista es todo tuyo, Chaneli. Hola, hola, mi querido careca. Sé que me vas a cantarnos una rumba para ponernos a gozar a todos. Los vengo a consentir con mi música. La urbe está de fiesta. ¡De una entonces! ¡La urbe! ¡Ay, gachitos! La urbe, la urbe está de fiesta. La música es perfecta. La urbe comenzó. Vengan todos a disfrutar. Que no se puede parar. Esta fiesta es sin igual. ¡Y se armó la fiesta! ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Eh, eh, 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 ah! Ven que la urbe se empieza. La música es perfecta. La lumba comenzó. ¡Eh! 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 El canto nos va a disfrutar Que no se puede parar Esta fiesta es sin igual Desde el forestal Al frente lineal Desde la rotonda Hasta el terminal El cerro Santaia Abre la puerta al mundo Celebrando dicen que viva Guayaquil Ven que la cuna es la de fiesta La música es perfecta La rumba es comenzar ¡Eh! 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 El canto nos va a disfrutar Que no se puede parar Esta fiesta es sin igual Desde el salato Hasta el malecón Del puerto Santaia Hasta el mirador Una hipozoría El morro y chongón Mi Guayaquil querido Así te canto yo Ven que la cuna es la de fiesta La música es perfecta La rumba es comenzar ¡Eh! 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 El canto nos va a disfrutar Que no se puede parar Esta fiesta es sin igual Este es mi homenaje para mi lindo Guayaquil Porque la urbe está de fiesta Conchale la consentida Conchale la consentida Conchale la consentida Y que viva mi Guayaquil querido ¡Viva! Ven que la urbe está de fiesta, la urbe de fiesta La rumba comenzó, empezó la jarra Vengan todos a disfrutar, que no se puede recordar Esta fiesta es iniciosa Soy de sangre guayaguileña, pues mi madera no es para leña Que los del norte alce las manos, el sur y el centro, todos hermanos Porque la perla está de gala, hay gente buena, no hay gente mala Mi alegría se manifiesta, porque la urbe está de fiesta La urbe está de fiesta, la música se enfrenta, la rumba comenzó Vengan todos a disfrutar, que no se puede parar Esta fiesta es inigual ¡Gracias Manelli! Genial, nos pusiste a bailar y a sentir por supuesto esa maravilla este viernes Que se siente que no es un viernes normal, no es un sanfiernes normal Sino que es el viernes de feriado para la ciudad de Guayaquil